¡Suscríbete al canal! En primer lugar, os diremos que junto con todo el colegio tenemos un proyecto de los inventos a través de la historia. Cada ciclo investiga sobre un invento de cada época. ¿Qué te parece, Ciel, si nuestros compañeros y compañeras no explican lo que hemos aprendido de los inventos? ¡Perfecto! ¡Adelante! Los inventores han hecho a nuestro mundo mejor. A ellos tenemos que agradecer lo que somos hoy. Soy Juanfa y voy a leer la cerámica. La cerámica se inventó en la prehistoria, en el Neolítico, por los chinos. Este invento se hizo necesario para almacenar el excedente de las cosechas. También se utilizaba para cocinar los alimentos y para azulejos y ladrillos de las paredes. Los materiales que se utilizaban eran la arcilla, el polvo de mármol y el agua. Con esto se hacía una pasta para modelar. Posteriormente se inventó el torno alfabelo. Hola, soy José Manuel. Yo les voy a hablar del molino de agua. El molino de agua se inventó en la edad antigua. Los materiales que utilizaron fueron la madera, la piedra y el hielo. El molino de agua servía para modelar el maíz y el trigo, para hacer harina. También suministraba energía a las fábricas de tiras. En aquella época, los campesinos iban a los molinos de los señores y estaban obligados a apagar mucho grano o harina. Soy Gilson. Voy a hablar de la bújula. La bújula se inventó en la edad media. Es un instrumento de orientación que utilizaba una aguja inmantada para señalar el norte. Utilizando el magnetismo terrestre, se usa para identificar nuestra posición y dando un rumbo. Y me di el norte. Hay muchos tipos de bújula solar de limbo electrónica náutica. Hola, soy Ángel, el submarino. El submarino se inventó en el 1620, en la edad moderna. El primer submarino lo inventó Cornelio Jacos Rodríguez. Y el primer submarino militar lo inventó Isaac Peral, un español. El submarino es un tipo de transporte acuático que tiene la cualidad de poder navegar desde abajo el agua. Y los libros son grandes profundidades o bien sobre la superficie. Mayormente son utilizados en el campo militar, aunque también con fines científicos y en investigaciones. Soy Nerea y os voy a hablar del teléfono El teléfono se inventó alrededor del año 1857 En la edad contemporánea Lo inventó Antonio Meduzi para comunicar su oficina con el dormitorio de su mujer Que estaba enferma Sin embargo, por falta de dinero El que lo patentó fue Alexander Graham Su inicio fue una centralita manual Que atendía a una operadora Era un aparato de comunicación con un micrófono, altavoz y electricidad Para transmitir la voz y otros sonidos Antes se utilizaba solo para hablar con otras personas Pero hoy en día sirve para navegar por internet Hacer fotos, etc. Hay muchos tipos de teléfonos El teléfono fijo El ilámbrico Y móvil Hoy en día nadie puede vivir sin el móvil Para celebrar el de Andalucía hicimos un recital de poesías Con poemas de Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti y Federico García Lorca En nuestra clase conocimos la biografía de Federico García Lorca Y su poesía de Dragarto está llorando Soy Lorena y os voy a leer la biografía de Federico García Lorca Federico García Lorca nació el 5 de junio de 1898 En Fuentebaquera, provincia de Granada Su padre fue un rico labrador Y su madre una mujer muy sabia Que le enseñó las primeras letras Le gustaban los días al aire libre Las marionetas Los libros Y estar con sus amigos y amigas A los 10 años comienza a estudiar guitarra Y más tarde toma lecciones de piano Cuando cumple 21 años Se instala en Madrid Donde conoce a otras futuras artísticas Todos ellos quedan fascinados Por la simpatía y la imaginación de Federico En 1928 se hace famoso por su romancero gitano Viaja a Estados Unidos Donde enriquece su poesía En 1932 funda La Barraca Una compañía de teatro ambulante Con las que reconoce los caminos de España Llevando el teatro a los pequeños pueblecitos Y la guerra civil española Como a miles republicanos Federico lo fusilaron El 19 de agosto de 1936 Hola, soy Víctor Y os voy a recitar la poesía Del lagarto está llorando El lagarto está llorando El lagarto está llorando La lagarta está llorando El lagarto y la lagarta Con delantalitos blancos Han perdido sin querer Su anillo de desposados ¡Ay, su anillito de plomo! ¡Ay, su anillo plomado! Un cielo grande y sin gente Monta en su globo a los pájaros El sol, capitán redondo Lleva un chaleco de regazo Mirad los que viejos son ¡Qué viejos son los lagartos! ¡Ay, cómo lloran y lloran! ¡Ay, ay, cómo están llorando! Para celebrar el Día de la Mujer El 8 de marzo Investigamos sobre la vida De una gran investigadora E inventora, Marie Curie Nuestra compañera Alba Fue por las clases de otros cursos Explicando junto a otras alumnas Vida y obra de mujeres inventoras Soy Alba Y os voy a contar La biografía de Marie Curie Marie Curie nació en la ciudad De Varsovia en 1867 Polonia Su padre era profesor de matemática Y física Y su madre directora De un colegio de niñas Estudió física y matemáticas En la Universidad de la Sorbona De Varsov Donde conoció a Biel Curie Que luego sería su marido A los dos le gustaba investigar Y pasaba muchas horas Trabajando juntos en el laboratorio Marie comenzó a estudiar Las radiaciones del uranio Y utilizando unas técnicas Inventadas por su marido Descubrió elementos desconocidos Incluso más activos Que el uranio Por ello se les concedió Uno de los premios Más importantes del mundo El premio Nobel de Física Este descubrimiento fue La radiografía de rayos X Siguió investigando Y más tarde descubrió Un nuevo elemento El polonio Y después otro Al que llamó radio Porque emitía mucha radiación Por este nuevo descubrimiento Le dieron otro premio Nobel Esta vez el de química El polonio se usa En la investigación nuclear Y el radio se utiliza Como tratamiento Para la curación De algunos tipos de cáncer Radioterapia Marie Curie ha sido La única mujer En la historia Que ha recibido Dos premios Nobel El segundo proyecto Que llevamos Es el de las emociones Conocemos las emociones Le ponemos nombre y cara Compartimos nuestras experiencias Con los demás Sí Ya hemos trabajado Muchas sorpresas Tristeza Miedo Alegría Calma Flavia Y satisfacción Además Cada mañana El niño o la niña Que cambia la fecha Nos cuenta Cómo se siente Y así Entre todos Podemos ayudarle Si se siente triste Enfadado Preocupado O tiene alguna curiosidad Nuestros compañeros Y compañeras Os lo explican Con más detalles Hola Soy Sofía Para conocer y combatir el miedo Vimos un corto El miedo Era de un niño Que le tenía miedo a todo A las personas A las personas Pegándole a un perro Y él lo defendió Y se lo llevó a casa Y lo cuidó siempre Desde ese día No tuvo miedo Porque el perrito Era su amigo Y le hacía compañía Soy Lucía La sorpresa Para la sorpresa Vimos un cuento La sorpresa de Dandy Era una niña Era una niña Que le llevaba fruta A su amiga De otra tribu Y por el camino Y por el camino Los animales Le iban Quitando la fruta Una a una Hasta dejar La cesta Completamente vacía Pero ocurrió Que gracias A una cabra Que empujó El tronco De un árbol La cesta Se llenó De mandarinas Y pudo dar La sorpresa A su amiga Luego Cada niña Y cada niño De clase Contamos La mayor sorpresa Que nos Han dado En la vida Fue muy divertido Hola Soy André Voy a contar La alegría Para mí La alegría La señora Leyó un cuento La ciudad Sin colores Lo mejor Fue Cuando Toda la ciudad Estaba Tan alegre Porque Tenía Muchos colores En todas Las cosas A mí Me produce Mucha Alegría Poder Tocar La batería Y cantar La vinco También Hicimos Una actividad De la caja Mágica En la que Había una Carita Sonriente Gigante Y a todos Nos hacía Muchas gracias Abrirla Y A ver Esa Sorpresa Soy Arianda La tristeza Para la tristeza Vimos un vídeo De un cuento El viejo árbol En este cuento Al principio El árbol Estaba triste Porque no tenía Hojas Ni flores Ni frutos Ya que no Tenía Agua Para regarse Pero los pajaritos Le ayudaron Y el árbol Se puso Muy frondoso A casi todos Los niños Y niñas De mi clase Cuando estábamos Tristes Lo que Más nos gusta Para volver A estar Alegres Es que nos Den muchos Abrazos Soy María La rabia Es un Enfado Con más potencia Que te lleva A la pelea Es cuando Quieres algo Y no lo consigues Para trabajar La rabia Leímos El cuento El niño Y los clavos Es un cuento En el que Te cuentan Como con nuestras Rabietas Y enfados Podemos Hacer daño A los demás Y dejarles Cicatrices En el corazón Por eso Nosotros Decidimos Que para Controlar La rabia Hay que Contar Contar Hasta diez Antes De ponerte Furioso Respirar Hondo Pensar En cosas Bonitas Para trabajar La calma Vimos El vídeo Del abrazo ¿De qué Trata Hugo? De un Señor Que arregla Todas las Peleas De De las Personas Con abrazos En el cole En el cole Nos dimos Muchos abrazos Soy cristian Soy cristian Satisfacción Para trabajar La satisfacción Leímos Un cuento El vendedor El vendedor Ambulante Trata De un Hijo Que Quería Ser Vendedor Ambulante Como su Padre Porque Le gustaba Mucho Hablar Por el Altavoz Y Se Sentía Muy Orgulloso Del Trabajo De su Padre Mi Mamá Se Siente Muy Orgullosa De Mí Porque He Aprendido A leer Y Escribir Este Año Y Yo También Me Siento Orgullosa De Mi Mamá Porque Trabaja Y Se Esfuerza Mucho Para Que Nosotros Podamos Comar Ya Para Finalizar Os Dejamos Con un Teatro Que Inventamos Entre Todos Los Niños Y Niñas De la Clase De Primero B Con Los Personajes Del Cuento El Monstruo De Colores Nuestro Teatro Se Titula El País De Los Monstruos Adelante El País De Los Monstruos Una Tarde soleada De Primavera Cuando Ale Y Gría Chuchu Gua 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 Chuchu Gua 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 Las Dos Gemelas Más Alegres Del País De Los Monstruos Iban Paseando Y Se Encontraron A Dos Monstruos Discutiendo ¿Por qué Me has quitado Mi Pelota? Yo Yo No he sido Es Claro que Sigue tú Mentiroso Te lo Demostraré ¿Cómo? Esta Mañana Vi En el Armadio A los Juguetes Tus Huellas Te Habrás Equivocado Con Otro Monstruo Esas No Son Mis Huellas En Ese Momento Interviene La Gemela No Os Preocupéis Nosotros Os Ayudaremos Ya Sé a Quién Podamos Llamar A Doña Calma Doña Calma Tranquilos Ya estoy aquí Calmaos Amigos Doña Calma Íbamos paseando Y no hemos encontrado A enfado y rabia Peleándose Como siempre ¿Nos puedes ayudar? Tengo la solución Primero Comprobemos Si son Las huellas De enfado Después De ir A la casa Ven realmente Que las huellas No son De enfado Y surge La duda Vayamos Al pueblo A comprobar De quién Son Estas Huellas Perfecto Buena idea Vamos Todos Al acercarse Al pueblo Comprobaron Que las huellas Eran De una Monstra Sorpresa Se dirigieron A su casa Para hablar Con ella Hola ¿Cómo Está Sorpresa? Muy bien Sorprendida De ver ¿Qué ha Pasado Con la Pelota De Rabia? Yo Cogí La Pelota De Rabia Porque Era Vieja Y quería Comprarle Una Nueva Para su Cumpleaños Sorpresa Ahora Rabia Tendrás Que pedir Perdón Al Enfado Por acusarlo Está Bien ¿Me Perdonas Enfado? Vale Te perdono Ahora Debeis Darse Un abrazo De amigos Aquí estoy Adelante Enfado Y rabia Se abrazaron Y fueron Amigos Para siempre Esto es Todo Por hoy Esperamos Que os Haya Gustado Hasta Pronto D Tendrás